¿Cómo dice maestro? ¡Hey! Dice que Milotito Menos es un rojo a mi carrito, es un último modelo Y así quema conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, de nunca he tenido quejas Cuando consiga una chica, él me lleva donde quiera Cuando consiga una chica, él me lleva donde quiera ¡Hey! 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 Oiga, señorita, ¿a la orden la llevo? ¡No, gracias! ¡Es que estoy esperando al viejo del sombrero! ¡Qué viejo más afortunado, vea! ¡Ay, caramba! ¡Ahí está, no le creo! ¡Ay, viejo, vea! Ya vino por mí y nos vamos a bailar toda la noche Oye, acá está mal ¡Anda! El viejo del sombrero Ese viejo sí que duele El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene el secreto? El viejo del sombrero Ese viejo sí la duele ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay! Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien bailón Hacerle la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrero? ¡Ah! El viejo del sombrero Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Más de largo ¡Me regresa! Se me cuenta para Que la puerta me lanza Un piropo Y me toca el pito Más de largo ¡Eh! Se regresa! Se me cuenta para Que la puerta me lanza Un piropo Y me toca el pito ¡Eh! Sacada ratito Me pasa el viejito Y me toca el pito ¡Eh! Sacada ratito Me pasa el viejito Me toca el pito ¡Eh! Yo siempre vivo Me tiendo ¡Me tiendo! ¡Me tiendo! Cuando el viejo me toca, siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca, me viene a mañana por el pipí, por el pipí, por el pipí, por el pipí, ahí me toca el pipí, me viene a mañana por el pipí. Coño, lo suavecito. A cada ratito me pasa el viejito y me toca el pito, a cada ratito me pasa el viejito y me toca el pito, siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca, me viene a mañana por el pipí, por el pipí, por el pipí, por el pipí, ahí me toca el pipí, me viene a mañana por el pipí. Pero que viejo más abusado, anda. Que se carretó mi vida.